¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Seguimos aquí en Puerto Escondido, Oaxaca y tenemos algo muy interesante. Cuéntanos qué es, yo se lo voy a enseñar a la cámara mientras tú le cuentas. Es una tortilla hecha a mano, que se dora y se le echa asiento de marrano para que le dé el toque especial a esa comida. A ver, entonces primero tortilla, luego asiento. Luego asiento de marrano, luego el frijol y tiene verduras. Y luego tiene chintesle, es un producto natural de chiles mulatos y que le da el sabor a esa tortilla. Ok, muy interesante. A ver, el chintesle, ¿cómo es? Chintesle. Chintesle. Ah, es una salsa. Sí, sí, molino de mano. De piedra, molino de piedra. Bueno, hay mucha gente que nos dijo que cuando vinieramos a Oaxaca buscáramos las tlayudas, honestas las tlayudas. Y si la piden con chapulín es exquisito. ¿Te ayuda con chapulín es puede ser? Eso que tiene arriba es tazajo. Este tazajo, así es. Tazajo, bueno, para mis paisanos allá es como asesina. Exactamente, es una asesina blanca. Para los paisanos, bueno. Así es. Y la gente que vive fuera de México, pues es una pena porque de estos tlayudas no hay allá. Una tlayuda del Valle de Oaxaca. Eso es tamales puñete. ¿Por qué se llama puñete? Porque tiene una puñe cerrado. Ajá. Que todas las capas son de masa, pero en el centro lleva una exquisita salsa de mil tomate con pollo. De tamaño de un puño. Exactamente. Y el mole tradicional de mayordomía de Tlacolula de Matamoros. Tlacolula. Tlacolula de Matamoros es una ciudad que tiene costumbres y tradiciones. Y es la capital mundial de la Guelaguetza. Ah, perfecto. Sí, por ahí vemos a mi amigo Sergio que está grabando que también aquí en Puerto Escondido ya están participando y buscando los requisitos para la Guelaguetza auténtica, como la que tienen ustedes. Tlacolula es la auténtica Guelaguetza. Bueno, es parte de lo que van a conocer aquí en Oaxaca. La gente que está en Estados Unidos en una escapadita, en muchos vuelos, llegan muy rápido. Nosotros llegamos en un vuelo de la Ciudad de México que hicimos una hora. La verdad, luego hace uno más allá en el tráfico que vení para acá. Vénganse para acá. Esto está sorprendente. Me dijeron que qué era la playuda. Le dije, es como una pizza. Yo para que me entendiera, es como una pizza de tortilla. Sabe súper rica, ¿eh? De maíz puro. Así es. Con una untada de acieta de puerco. Bueno, ahí está el antojo para toda la gente que nos está viendo fuera del país. Quiero mandar un saludo para toda la gente que nos ve vía Facebook y vía YouTube. Allá en Roma, mi amigo Carlos Arich. Un saludo para él. Es nuestro seguidor allá en Roma, Roma, Italia. Esperemos que un día venga a comerse una de ellas. Felicidades. Y los esperamos ahorita. Y vamos a estar cuatro días acá. Cuatro días. Vénganse para acá. Ahí están nuestras publicaciones. Los esperamos aquí en Puerto Escondido Fest 2018. Muchas gracias. Amablemente. Continuamos aquí en Puerto Escondido. Gracias. Gracias. Gracias.